¡Gracias por ver el video! Soy un grupo de dirigentes que siempre salaban entre ustedes, pero no porque hacerse quedar bien entre un y otro, sino porque hicieron un buen equipo de trabajo, en las buenas y en las malas, y dentro y fuera de la cancha, hablo en las reuniones y fuera de las reuniones. Y de hace tiempo, vos eras el impulsor de que Comodoro Rivadavia, y más que nada con la historia de gimnasia, ya yendo a los 100 años desde su fundación, tenía que tener la imagen en la ciudad. Y bueno, se hizo realidad y estamos acá en el debut de Gimnasia TV. Bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que es un sueño cumplido. Hemos hablado muchísimo en muchos viajes de implementar este programa con vos, Marcelo. Obviamente que la comisión directiva, nosotros tenemos un feeling muy grande entre todos, entre los más viejos, los más jóvenes y los más jóvenes que aparecieron a último momento, ahora que la verdad que fue la sangre nueva que entró en el club. Y la verdad que es una ilusión muy grande para mí estar acá. No puedo estar Juan Pablo hoy, que creo que era la persona que tenía que estar. Pero bueno, para mí es un orgullo por todo lo que hemos luchado por llegar a esto. Y bueno, acá estamos. El primer programa es una ilusión muy grande. La verdad que es una alegría muy grande para mí. Estamos muy felices de tenerte acá, así que bienvenido. Mucha historia tiene Gimnasia. De lo importante a nivel social, a nivel institucional y lamentablemente por temas económicos, sí, tuvo años complicados en la institución. Pero con trabajo y con la vuelta del socio, con la vuelta de la empresa y de la gente de Comodoro creyendo otra vez en Gimnasia, de a poco en los últimos años se acomodó. La cosa no solo porque el plantel profesional empezó a tener mejores resultados, más acompañamiento de la gente, sino en lo social y en lo estructural. Porque antes Gimnasia por mucho tiempo tuvo un letargo muy grande en el tema de infraestructura. Es verdad. Nosotros venimos trabajando, esta comisión, yo vengo por ahí de antes, esta comisión va a cumplir 10 años, o cumplió 10 años ahora en noviembre. Y la verdad que el trabajo que se hizo fue muy grande. Se salió de muchas cosas que venían con los años. Una institución con tantos años y con esta es la temporada 28 en Liga Nacional, obviamente que tiene sin sabores o tiene altos y bajos. Entonces, se ha ido revirtiendo eso y ni hablar en la parte de infraestructura. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos un programa de Gimnasia, van a poder invitar a la gente. Gimnasia es el primer equipo de la Liga Nacional que tiene un equipo de trabajo de obras, tiene una comisión de obras. Con Andrés Luclara, Alfredo Proboste, Emilio, Seba Pelujo. La verdad que se trabaja muy bien y se ha crecido muchísimo aquel que puede ir a verlo, o sea, bueno, al socio diariamente. Y la gente de la asociación del club lo ha reconocido en notas públicas que han hecho a nivel de la web de Buenos Aires. Así que para nosotros es un orgullo que el club esté como está en este momento. Este programa es muy institucional, por ser el primero. En el tercer bloque vamos a hablar del Comodoro Solidario. Pero de aquí en adelante la idea con conversaditas es que este programa sea de y para la gente. Que venga el que tiene 80 años en el club, que hay gente, por suerte, que tiene mucha presencia en el club. La gente que en los últimos años se acercó y ya tiene a Gimnasia como alguien más de la familia. Y la gente nueva, porque queremos que participe, y no solo porque este programa sea del plantel de básquetbol, sigo, de lo profesional. Queremos que sea de gimnasia e institución y me parece que la idea de Merceditas y de toda la producción es que se base en eso. Sí, sin duda, Marcelo. Creo que lo hemos hablado, que el programa no sea solo de Liga Nacional. El programa es del club, Gimnasia y Grima. Es muy halagador para uno que anda caminando las calles y yendo a visitar empresas, negocios, comercios de todo tipo. La bienvenida que tenemos, porque la verdad que nadie nos saca patadas, como digo yo siempre. Y sí les voy a dejar una tarea, sé que es difícil. Ya nos dan tarea para el programa. Sí, sí, increíble. Yo creo que es una tarea complicada, pero creo que acá, sentado un día, tiene que estar Mario Maldonado, que es el impulsor de muchas de las cosas que pasan en el club. Hasta recién, hasta hace 20 minutos venía, después a último momento me dijo que no, pero creo que es una tarea de lograr para ustedes. Es verdad, es una pieza muy importante del club, es alguien que está siempre, absolutamente siempre, en cada detalle, está buscando cosas nuevas siempre para que el club salga para adelante. Y a mí, para mí sería un placer de que lo podamos traer acá algún día. Así que bueno, es una tarea muy importante, te digo, hay que convencerlo al señor Maldonado. Sí, pero no sabés si Mario es empleado del club, es uno más, ¿no? Porque es un empleado, es un administrativo de amplia trayectoria. Pero me parece que él ya no se da cuenta si es empleado o no, me parece que ya parte de la estructura de gimnasia, ¿no? Mario es una institución en el club y nos enseña. Yo, a pesar de que tengo un par de años más que él, también el club me enseñó un montón de cosas y a todos día a día nos enseña. Y es el ideólogo de muchas de las cosas que vamos haciendo en el club. Por eso creo que tiene que tener su bloque algún día, que venga y se decida a venir. Porque la verdad que, reitero, es el ideólogo de muchas de las cosas que pasan en el club. Tal cual, tiene un corazón enorme y además lo que tiene es que no le gusta tampoco mostrarse mucho. Él todo lo que hace, lo hace en serio, de verdad. No quiere ningún tipo de reconocimiento. Así que, bueno, Mario, si nos estás viendo, que seguro te queremos acá algún día. Lo vamos a lograr. Y cuando ves la pelota de básquet y ves a Charito, esta gran idea que se tuvo en los últimos años, ¿qué sentís como dirigente de gimnasia, como hombre de básquetbol y como comodense que esté pasando esto de esta mascota, ya sea atracción nacional y que la pelota de básquetbol siga viva? Y la mejor mascota de la liga, perdoname que te interrumpa, pero según la liga... Lejos, lejos. Justamente, bueno, esa era la respuesta. Que de acuerdo a toda la liga nacional, la mejor mascota de la liga es sin duda el Charito. Hemos encontrado una persona justa para ese lugar y la verdad que estamos muy orgullosos de todas las cosas que hacemos en el club. O sea, porque la pelota es lo que nos lleva a todo eso, a que el club crezca, porque nosotros crecemos gracias a esta, que es la que nos lleva a que la gente esté con nosotros, a que nos siga. Gimnasia es una marca nacional hoy en día, somos el tercer equipo más antiguo de la liga nacional de básquet. Entonces, eso para un comodorense es un orgullo muy grande. O sea, estar a nivel país y que siempre se hable, y se hable, la verdad que hace 5 o 6 años que de gimnasia se habla bien y cada vez mejor. O sea, dejamos de ser por ahí noticia porque teníamos un atraso en un pago o en algo, y ahora somos noticia por buenas cosas, porque crecemos en infraestructura, porque el equipo juega bien, porque traemos a tal cual jugador, porque tenemos la mejor mascota. O sea, se habla bien de gimnasia a nivel nacional y eso, reitero, para el que es de Comodoro Rivadavia, como yo, es una cosa muy linda. Muy linda que se hable bien de tu ciudad o de tu club en todo el ámbito nacional relacionado al básquet. Y poniendo la mente en gimnasia camino a los 100 años, si tenés que hacer una revisión de los objetivos que se han cumplido y los que faltan por cumplir, ¿qué dirías de gimnasia? Bueno, ¿qué falta por cumplir? Bueno, este de tener un programa era uno. Nuestra ilusión como dirigentes es salir campeón nuevamente. O sea, creo que esta comisión directiva se merece un campeonato. O sea, por todo lo que hizo, creo que el campeonato ya lo ganó. Pero el campeonato deportivo, creo que eso sería... Voy a poner en mil palabras de dirigentes o de compañeros de comisión que conozco y creo que ahí sí daríamos un paso al costado y que sigan los más chicos, ¿no? Porque la verdad que la ilusión nuestra es llegar a lograr un campeonato. Estuvimos cerca, no se dio, como yo siempre digo, campeón sale uno solo y bueno, no nos tocó a nosotros, pero siempre estamos con la mentalidad esa, siempre buscando y pidiendo el apoyo de los sponsors para poder conseguir un jugador mejor. Pero bueno, estamos orgullosos del plantel que tenemos, orgullosos de cómo trabajamos. Tendría que nombrar a todos, porque la verdad que todos tienen en el club, todos cumplen una función muy grande. Y como digo siempre, en el club somos un grupo de amigos, o sea, eso es fundamental. Siempre estamos en el club, siempre pasamos por el club. Ayer un amigo que está presente dijo, me iba a mi casa y no puedo no pasar por el club. Y bueno, y eso nos pasa a todos, o sea, ir a tomar un mate, a tomar un café, a charlar de básquet o de acciones sociales, porque la verdad que el club ha crecido muchísimo en la acción social, o sea, nosotros tenemos la suerte de que tenemos grupos de trabajo que estamos siempre pensando en a ver a qué barrio vamos, a qué unión vecinal, o a qué colegio, porque hay chicos que no tienen la suerte por ahí de ir a ver un partido. Entonces llevar al jugador o a los jugadores más conocidos a esos lugares es muy lindo y la predisposición que tiene todo el plantel para eso es fundamental también. Néstor, la verdad que el tiempo de televisión es muy corto, vas a venir un montón de veces más. Además, la cámara de aquí en adelante de Gimnasia TV va a sorprender a todos. Así es. Y para terminar, ¿cómo se acostumbraron la gente grande, como a mí me pasa, con poca asiduidad de las redes sociales o del modernismo, a que tenga que haber streaming, que tenga que haber un montón de situaciones más, porque la comunidad de hoy lo pide, no solo aquí en Comodos, sino a nivel país. ¿Fue fácil introducir las nuevas modalidades de comunicación? Bueno, para eso, para mí es fundamental, a pesar de la edad que tengo, que somos de la guardia vieja, es fundamental y para eso fue fundamental el aporte de los chicos nuevos, que son los que manejan eso, porque nosotros, más que bajar la aplicación y mirar, no sabemos. Pero la verdad que lo que ha hecho crecer, en este caso, hablo del básquet, el básquet argentino, el streaming, o sea, yo tener la posibilidad de estar en mi casa y juegue donde juegue Gimnasia, poder verlo, o si los que están afuera de Comodoro y quieren ver a Gimnasia, juega local, lo pueden ver, eso es grandísimo, yo creo que no se tiene noción todavía de a dónde se puede llegar con el streaming, la verdad que es muy bueno, entonces creo que es un progreso enorme y ojalá que se acentúe cada vez más y que sean mejores las producciones, que sea siempre en HD, eso para el básquet es buenísimo y ni hablar para Gimnasia. Y hoy en día, cuando en Gimnasia siempre tuvimos, siempre decíamos lo mismo, que uno conseguía un sponsor por amiguismo y no porque vaya a vender un caramelo más o un bulón más, aquel que colaboraba con el club. Ahora el producto vende. Ahora el producto vende y está demostrado en reuniones que tenemos en Buenos Aires, en empresas grandes o grandes marcas que vienen a instalarse o que vienen a querer ser parte de la Liga Nacional. Vamos desde Río Gallegos hasta Formosa, entonces sin duda creo que es el deporte más federal a nivel Liga A. Entonces hoy le podés ofrecer algo a aquel que viene a querer colaborar con el club, tú le podés ofrecer una publicidad que seguramente al, no sé, el streaming sale en todo el mundo. Entonces lo transmite Canal 9, sale a toda la Patagonia, al norte de Santa Cruz. Entonces es muy bueno para quien quiera hacer una publicidad. Creo que es por primera vez en muchos años, en mucho tiempo, creo que se puede ver recompensado. Néstor, un placer, ¿no? Un placer. Despide de usted el primer invitado. Un lujo, ¿no? Así es, un lujo. Muchas gracias por estar acá, por compartirnos tu voz y por estar siempre en Gimnasia. Nos vamos a ver pronto y, bueno, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Pero bueno, creo que hay mucha gente que va a pasar por acá, que va a ser muy interesante. Y, bueno, gracias por hacer Gimnasia TV. También quiero agradecer, sin duda, a la Comisión Directiva del Club por dejarnos hacer cosas, porque la verdad que hacemos cosas gracias a que la comisión es muy amplia y nos abre las puertas para que volvemos. Y seguramente al canal también, porque gracias a Daniel Fagilione y todo su equipo que nos permite hoy estar acá. Bien, cerramos el segundo bloque. Nuestro primer invitado, no se vaya, quédese, sigue en Canal 9 el primer programa de Gimnasia TV. ¡Gracias!